buenas tardes amigos y amigos bueno no podía dejar pasar esta oportunidad de hacer un informe desde acá verdad desde las sierras de minas desde la sierra del carapé bueno realmente un lugar fantástico capaz que el audio no es bueno porque hay un poquito de viento pocas cosas pero está muy lindo amigas y amigos nada poca cosa para decir esta semana va a ser una semana linda un poco fresca al norte casi perdón un poco fresca al sur y casi que de verano al norte pero pero muy disfrutable para mañana algunas nubes y un poco de viento en el este mucho más despejado en el suroeste y al norte solazo 25 grados el centro del país 25 entre 25 28 al centro 22 a 25 y bueno esta semana por ahora no se espera lluvia así que bueno no 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 mucho más novedades que eso estamos entrando de lleno en la primavera bueno amigas y amigos como siempre marisa jorge como siempre te digo viví el hoy viví el presente disfruta de todas las pequeñas cosas las pequeñas maravillas de la vida despertarse el sol la lluvia una caminata un café lo que a vos te guste un libro lo que sea que te guste disfrutalo viví el hoy viví el presente sé feliz día a día y a cada día su propio mal no sufras por adelantado acordate lo que pasó como dijo el filósofo de y yankee lo que pasó pasó y no sufras por lo que va a venir porque puede cambiar así que viví el hoy que es lo que tenés en tus manos beso grande el gurú te quiere el gurú te cuida y y y y y y